hola y bienvenidos a su canal bc learning yo soy elena y semanalmente compartiré vídeos con ustedes acerca de salud, vida, dietas, recetas, terapias y belleza dan la bienvenida a la suerte ya la buena fortuna con un trébol de cuatro hojas en alambre y bisutería para ello requieres un metro y medio de alambre galvanizado o de cobre o de color delgado molde de trébol cuatro hojas cinta satinada en color verde medio metro de alambre dorado delgado alambre de bisutería o de tiara color dorado tres metros cordón dorado cristales muranos mostacillas o mostacillones cantidad necesaria en color dorado alicate o pinza plana crochet silicona líquida y cinta masking tape ahora empezamos para realizar este trébol de la suerte y la buena fortuna de cuatro hojas ustedes lo pueden apreciar que se encuentra en la parte superior lo que vamos a hacer primero lo que deben hacer es descargar nuestro molde que se encuentra publicado en todas nuestras redes sociales lo imprimen está para una hoja a cuatro ahora empezamos el alambre que he pedido en la lista he sugerido galvanizado que es el plomo que lo vende en cualquier ferretería e inclusive ya que es este alambre delgado por lo general también lo utilizan dentro de las manualidades de las escuelas así que también lo pueden conseguir en las librerías este es el alambre galvanizado acá tengo el alambre de cobre también delgado y el alambre del color por lo general ese tipo de alambres ustedes también lo pueden conseguir en tienda de manualidades o también en tiendas de pasamanería o en algún bazar y también puede ser muy útil para esta de para que ustedes puedan hacer este trébol primero lo que vamos a hacer es en su mesa de trabajo en este caso yo voy a utilizar mi estoy sobre la mesa sobre ello he puesto mi tabla de corte pero si no lo tienen ningún problema ustedes lo puede ser directamente en su mesa acá tengo el molde de mi trébol y lo que he hecho es pegar en las cuatro esquinas sujetarlo a mi mesa de corte a mi tabla de corte perdón ustedes lo que tienen que hacer es pegarlo a la mesa lo coloco en dirección hacia donde uno se sienta y con el alambre en este caso tengo menos cantidad de la lista indicada pero es un metro y medio de alambre para este tamaño de este tamaño de este tamaño para este tamaño de trébol en esta 4 lo que vamos a hacer es lo siguiente yo les recomiendo delgado ya que es más fácil para que ustedes lo puedan modelar lo que vamos a hacer es lo siguiente ustedes tienen acá el alambre colocamos sobre nuestro molde el alambre y lo que vamos a hacer es seguir la figura aquí ya formé una de las hojas no se va a cortar este alambre ahora vamos a hacer la del frente primero vamos a hacer la del lado izquierdo luego la del frente el lado derecho luego vamos a hacer el lado izquierdo nuevamente y luego lado derecho y al final el tallo entonces lo que vamos a hacer es una x en ese orden para poder formar nuestro trébol y seguimos la segunda hoja de forma cruzada y siguiendo nuestro diseño y así hasta concluir nuestro trébol de la suerte y la buena fortuna una vez que ustedes hayan terminado de modelar su trébol les va a quedar así yo en este caso en el paso anterior lo hice en alarma galvanizado y acá lo tengo en alambre color verde en el caso que ustedes empleen el alambre galvanizado lo pueden forrar con cinta satinada yo he empleado la cinta color verde que forre todo el trébol del alambre galvanizado si ustedes desean pueden visitar nuestro tutorial que también he realizado un cartel con una palabra en el cual enseño cómo forrar el alambre ustedes lo pueden buscar en todo en nuestro canal ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente yo en este caso no lo voy a forrar con la cinta satinada ya que he empleado directamente el alambre color verde entonces lo que voy a hacer ahora es empezar a decorar luego que yo he terminado de modelar lo que he sujetado es el centro con cinta masking tape que es la cinta de papel en tono color verde y lo voy sujetando así este es el centro lo voy a mostrar así y envuelvo siempre reforzando el centro ya que aquí es donde se producen todas las uniones de nuestras hojas y así es como queda reforzado el centro de nuestro trébol lo que sí ya que es un trabajo manual hecho por nuestras propias manos no nos va a quedar parejo los cuatro las cuatro hojas que componen nuestro trébol por lo general nos van a quedar unas más grandes otras más gorditas otras más pequeñas en fin van a variar pero no se preocupen porque igual queda muy bonito a la hora de colgarlo y exhibirlo a la entrada de nuestros hogares o negocios para el centro de nuestro trébol lo que hice fue con alambre dorado delgado también utilicé medio metro con la ayuda de un crochet o también pueden emplear un palito de tejer también delgadito lo que vamos a hacer es empezar a enroscar nuestro alambre dorado van girando el crochet y ajusta lo que vamos a hacer es formar un rulo siguen girando el crochet y vuelven a ajustar hasta concluir con el medio metro de alambre dorado yo les recomiendo que utilice el crochet o palito de tejer ya que al ser del metal es más fácil para deslizar no les recomiendo que utilice este palo de madera porque se les va a atascar y aquí ya tenemos nuestro rulo en nuestro coche lo que hacemos es retirarlo y una vez que lo tenemos nuestro rulo fuera vamos a empezar a estirar suavemente y lo que vamos a hacer es enroscar el centro con nuestro alambre dorado nuestro rulo luego esto es lo que hacemos este es el centro que lo tenemos asegurado con nuestra cinta y vamos a empezar a enrollar el centro y así cubrimos todo el centro el centro de nuestro trébol les va a quedar como un botón como un botón ahora vamos a decorar cada uno de las hojas las hojas o los pétalos de nuestro trébol para decorar cada una de las hojas de nuestro trébol he empleado este alambre de tiara o alambre de bisutería que es delgado y mostacillones ustedes también pueden escoger entre otro tipo de pedería o bisutería en color dorado o también color verde ya es el gusto de cada uno de ustedes lo que vamos a hacer es lo siguiente en la lista he pedido tres metros lo que van a hacer es doblarlo a la mitad o sea les va a quedar un metro y medio y vamos a hacer lo siguiente ya que le quedan dos alambres van a insertar en uno de ellos nomas en uno de ellos porque el alambre por lo general te viene en este tipo de presentación es delgadísimo lo que vamos a hacer es en uno de los alambres vamos a insertar yo les recomiendo que cuando ustedes trabajen con este tipo de mostacillas mostacillones o pedería en fin cristales siempre tengan un platito para que sea mucho más fácil a la hora de trabajar lo que vamos a hacer es con la ayuda de uno de los alambres vamos a seleccionar cualquiera yo estoy empleando mostacillones dorados en el terminado yo he trabajado con muranos dorados inserto pueden ver uno de los alambres lo que vamos a hacer es ya que hemos insertado vamos a volver vamos a volver a insertar el alambre volver a pasar así jala y les va a quedar asegurado el alambre y lo que van a hacer es lo siguiente ya que les quedaron los dos los juntan y agarran la piedrita y empiezan a girar y así concluimos nuestro cordón que va a decorar cada una de las hojas de nuestro trébol ahora lo que vamos a hacer es ubicarlo y partiendo del centro lo vamos a asegurar vamos a empezar a decorar cada una de las hojas envolviendo así siguiendo todo el contorno de cada hoja y así vamos concluyendo de decorar nuestros pétalos ya estamos en el cuarto y lo que nos quede lo podemos enroscar en nuestro centro para realzar algo algo más nuestro rulo de alambre dorado que hicimos anteriormente que hicimos anteriormente es como queda nuestro trébol de la suerte y la buena fortuna decorado y lo que nos falta para concluir es el cordón dorado para colgarlo y ubicarlo en la puerta de nuestra entrada de nuestras casas o nuestro negocio u oficinas para dar la bienvenida lo que voy a hacer es amarrar para amarrar selecciono dos hojas y listo ya tengo mi trébol de la suerte y la buena fortuna para dar la bienvenida ustedes también pueden ver el que se encuentra en la parte superior como ya lo expliqué anteriormente ese es forrado con cinta satinada y está hecho con alambre galvanizado y también decorado de la misma forma con alambre dorado y con alambre de tiara el que tenemos forrado con cinta si tiene muranos en color dorado a diferencia que acabamos de hacer que tenemos tacillones en color dorado espero que les guste realicenlo es algo novedoso una nueva técnica agradecemos su preferencia suscríbase a nuestro canal denle me gusta a todos nuestros videos compártanos mandenos comentarios, sugerencias muchísimas gracias